Claro que sí, ahora continuamos con la gran coach internacional desde Miami, Gigi Díaz, que nos va a enseñar a cómo tener conversaciones más profundas. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saluditos desde Miami, Gigi Díaz. Por aquí yo elige a poder estar con ustedes nuevamente y hoy vamos a hablar de la comunicación. Si quieres tener una conexión más profunda con tus seres queridos, aquí te tengo unas sugerencias para mejorar tus conversaciones, para que puedas lograr una conexión más profunda. La primera sugerencia, cuando estés conversando con tu pareja o con un ser querido, dedícale a esa persona en ese momento toda tu atención. Sin teléfono, sin distracciones. Escucha atentamente lo que dice. Espera a que terminen de expresarse antes de contestar o de interrumpir. Número dos. Haz preguntas que profundicen la conversación, que demuestren que estás interesada en el tema. Por ejemplo, puedes decir, dime más sobre eso para entenderte mejor. Puedes decir, ¿cómo te hace sentir esa situación? O puedes decir, ¿cómo te puedo apoyar? Tip número tres, asegúrate de entender antes de contestar. Si estás teniendo una conversación y algo que dice la otra persona como que te choca, te molesta o no es de tu agrado, eso puede pasar. Primero, pregúntale a esa persona, ¿qué fue lo que quisiste decir? En muchas ocasiones puede ser un simple malentendido o un error en las palabras que escogió esa otra persona. Un error simple de comunicación. Antes de enfadarte, vale la pena aclarar cuáles fueron las intenciones de la otra persona y nos evitamos el dolor de cabeza. Mira, conversar es mucho más que hablar y responder. Conversar es aprender del otro, es entender su punto de vista, para así conocernos y conectarnos mejor. Ojalá que apliques estas tres sugerencias para que veas cómo van mejorando todas tus relaciones con tu pareja y con tus seres queridos también. Como siempre, quiero saber cómo te va. Así es que cuéntamelo todo a través de Instagram y Facebook. Me puedes encontrar como Infórmate con Gigi. Sabes, como siempre, que te mando un fuerte abrazo y recuerda, la felicidad es una decisión.